Muy buenos días a todos los puenteros. Pues aquí estamos con otro tema, Luis Alberto. Ahora vamos a hablar sobre el desamor y las consecuencias en la familia. ¿Cómo ves? Bueno, primero que nada vamos a definir un poquito lo que es el desamor, que vendría siendo como la incapacidad para dar y recibir amor. ¿Qué consecuencias tiene la familia? Bueno, puede generar que en este caso los niños que reciben un rechazo, que vendría siendo la acción del desamor, pues van a generar una serie de conductas como ellas van a provocar los celos y van a generar baja autoestima y una autoimagen desvalorada de ellos mismos. Otra de las cosas es que muchas de las situaciones que se viven en la familia con esta parte de no dar amor a los niños, pues va a generar también inseguridad y sobre todo no va a haber empatía ni va a haber una situación de reciprocidad hacia el prójimo, o sea, hacia los demás. Hay muchas familias que aparentemente viven una vida feliz, pero emocionalmente están destruidas y esto va a generar neurosis en los mismos integrantes de la familia que se puede generar de generación en generación, fíjate lo grave, ¿no? O sea, se puede ir más allá de esa misma familia. Otra de las cosas es que si los niños viven en desamor, van a generar ansiedad, van a generar depresión, van a generar una desvalorización de ellos mismos, tenemos una falsa identidad, por eso tantos adultos ahorita que no saben qué quieren, a dónde van, quién son. También otra de las cosas que ocasiona el desamor es que no se puedan relacionar en pareja los adultos y que de alguna manera busquen en el otro satisfacer ese amor que no les dieron, pero pues son parejas que no van a funcionar, que va a haber inclusive violencia. Genera también una identidad o una personalidad misógina, violencia. Una de las cosas donde se refugian estos niños o estas personas o estos adolescentes es que, por ejemplo, en la adolescencia cuando les ofrecen drogas o inician en el alcohol, pues es una manera de atraparlos. ¿Por qué? Porque su propia necesidad emocional la van a desfogar de esa manera. Fíjate lo grave, ¿no? También se dice que hay una hipótesis por ahí de algunos expertos que dicen que cuando el niño recibe este rechazo o este desamor, las personas tienden al suicidio. O sea, pudiera ser una de las causas muy palpables de la gente que quiere suicidarse. Todos están buscando amor. Todos de alguna manera están buscando tener esa aprobación, esa autoimagen que se da en la familia que viene siendo la raíz, ¿no? Entonces son como las consecuencias graves. Otra de las cosas también, Luis Alberto, es que el desamor no lleva a un final feliz. El desamor no lleva a un final feliz, pues quien está inmerso en él, como te decía ahorita, va a tener siempre relaciones interpersonales de manera insatisfactoria o cuando son relaciones de pareja no van a poder permanecer en ellas. Van a poder, divorcios, separaciones, pleitos. Y lo más grave también es que genera violencia. Genera violencia. Y quizá muchas de las cosas que estamos pasando como sociedad tengan que ver con esa situación de desamor. Y creo que esa es la raíz principal de todo lo que está sucediendo. No tener empatía por el otro, no poder hacer algo por alguien más. Lastimosamente, ¿por qué? Porque no tenemos para dar. Entonces, desde niños, cuando recibes ese rechazo, te vuelves egoísta, egocéntrico, o sea, todo para ti. Y de esa manera, ¿por qué? Porque no estás satisfecho. ¿Desde dónde? Desde la raíz, que es la familia. Desde donde te nutriste. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a ser papás. Si no tengo, no puedo dar. Pero me toca aprender. Me toca aprender. Esa es la parte que te puedo decir que es lo que puede reconstruir esto. Todos los niños, todos los seres humanos, necesitamos el afecto, necesitamos el amor y el reconocimiento. Y es muy importante que los padres que nos están escuchando y que tienen niños chicos, aprovechen los momentos para hacerlo. Porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta que esa es la raíz de sus problemas, por lo cual no está funcionando su vida. Y hay que sanar esas situaciones. Hay que trabajarlas. Porque es lo que estamos viendo. Pero vemos nada más lo de encima. No vemos la raíz. Y es muy importante llegar a la raíz. ¿Qué no traemos? ¿Qué nutrientes no nos dieron? ¿Y qué nos corresponde a nosotros? O sea, las familias aparentemente, económicamente, pueden estar muy bien. Pero como decía ahorita, emocionalmente son un caos. Entonces, una de las cosas que yo propondría es que la gente sea compasiva, que sea cariñosa, que aprenda a abrazar, que aprenda a decirte quiero, que aprendamos no solamente cuando las personas hacemos algo negativo, que nos los hagan ver. Es importante en los niños que se les haga ver también las cosas positivas. Eso les va a alimentar su autoimagen. Y les va a dar la identidad que necesitan para ser personas equilibradas en la sociedad y en sus relaciones. Por eso también a veces no duran en los trabajos. ¿Por qué? Porque buscan llenar vacíos que no los van a llenar con nada, con drogas, con alcohol, con relaciones de pareja. Hay mucho ludópata también. O sea, desviaciones que aparentemente esa es la causa y no la raíz es otra. Y se llama desamor, desamor familiar. ¿Por dónde empecemos? Conclusión, Mayra. Conclusión. Empecemos por nutrir esa área, esa incapacidad. Cuando tú la ves que la tienes, puedes hacer algo. Las incapacidades no quiere decir que no se puedan mejorar. Puedes hacer algo por ellas, empezar a decir a tus seres más queridos y a los que tienes más cerca, sobre todo a los niños, decirles que los amas, que los valoras, a fomentar su autoestima, a saber quiénes son. Y bueno, a ser más amorosos sobre todo. Estamos tan faltos de amor que eso es lo que está moviendo todo esto. Todo lo que se está viendo en la sociedad es falta de amor. Falta de amor. Entonces, les sugiero que los que no puedan hacer algo y que se sientan incapaces, busquen ayuda. Y también que sean mejores personas, esos niños que ahorita están en sus manos, que son como pequeñas arcillas para moldear, que lo puedan hacer desde las raíces. Nutramos esas raíces de manera afectiva. Sí se puede. Y también sabes que no nada más con nuestros hijos, con las personas que están alrededor. Ahorita veía el caso de un indigente que me llamó, y lo voy a decir, una persona indigente que iba aquí por unisono, ahorita que venía. La verdad, ¿cómo podemos a veces ver cosas como esas y no tentarnos y no hacer algo por ellos? Llevaba sus pantalones hasta abajo, se los iba deteniendo. Entonces, en una vía pública y los carros pasando y no poder hacer nada. O sea, yo veía a esta persona y me sentí impotente porque no podía parar y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo poder ver eso? Es una falta de amor. Totalmente. Estamos siendo muy fríos. Como sociedad. Como sociedad. ¿Dónde te pueden contactar, Mayra? Estoy en el celular 6621-895592. Repito, 6621-895592. Y por Twitter pueden contactarme también, arroba nieblasmaira. Ahí estamos y pues ojalá este sea un día para dar amor a los demás y empezar desde hoy a cambiar y que tengamos una mejor familia, una mejor raíz para que podamos tener una mejor sociedad. Muy bien. Pues gracias, como siempre. El próximo viernes nos vemos, Mayra. Por aquí nos vemos. Muchas gracias, Luis. Familia. Antes de irme con deportes, muy interesante. Por favor.